Hola, en este video vamos a ver cómo se activa el modo nocturno o modo de noche en Google Chrome. Para eso nos dirigimos a la tienda de Google Chrome. Y aquí en la ventana del buscador tecleamos tienda Chrome o tienda de Google Chrome, como se les facilite. Y en esta parte buscamos Dark Tem. Seleccionamos extensiones, nos desplazamos un poquito abajo para buscar esta extensión que dice ofrecido por CarriBlade. Le damos en Añadir extensión. Y te genera o te crea un icono en la pestaña de extensiones. Con este botón lo puedes fijar para que esté siempre visible. El modo nocturno es más que nada una característica que mejora la experiencia durante la noche, al estar navegando en cualquier página. Como por ejemplo, en los resultados de Google, como puedes ver, lo que hace te cambia los colores de fondo. El blanco por el negro y el negro por el blanco. Una ventaja que tiene esta extensión, es que puedes poner excepciones. Es decir, por ejemplo, en esta página, si quisieras que la filtrara y que esta no le aplicara el filtro, le das en el botón derecho, en cualquier página, y le presionas en este icono, en este botón. Lo que hace es de que lo agrega a una lista de excepciones. Entonces, cuando tú te diriges a otra página, se mantiene el modo nocturno. También otra de las ventajas es de que lo puedes activar y desactivar, únicamente dándole clic al botón de la aplicación. Y con el botón derecho, en configuraciones, puedes aquí, donde dice exclusiones, agregar el sitio. Que no quieres que le aplique el modo nocturno. Como pueden ver, aquí ya tiene el que yo le puse con el botón derecho. Para este video sería todo. Si tienen alguna duda, comentarios o sugerencias, no duden en dejarlo en los comentarios. Y también les estaré dejando en la descripción del video, el acceso directo a la tienda de Chrome, para la descarga de la extensión que utilizamos aquí. Si te interesa activar el modo nocturno en Windows 10 o en Office, aquí te dejo los enlaces a otros videos. No se olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. 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 Gracias.